Compañero Fabiana ya con su primer captura del día Pues aquí el compa Fabiana miren con la segunda lovinita del día Igual con el arreglo drop shot En la pelea dice que se le cayó el plástico pero no le hace cuenta de todas maneras Ahí está, ahí está la segunda Ahí está Difícil el día pero pues ahí van saliendo no fallan Así es, ánimo A darle Nos cambiamos de lugar señores a ver, intentar por acá Andamos por aquel lado Andamos aquí en las piedras Si estás mucho tiempo en un lugar y no sale hay que cambiarse, hay que buscarle Hay que buscarlas a ellas En vista del éxito no obtenido con el Wacky y con el plástico de color blanco Vamos a montarle otro drop worm de la marca Anzolando Este Lo vamos a montar como montaríamos un fluk O una de las maneras de montar un fluk Que es de la pura naricita Así Es otro arreglo finés, sin peso Vamos a traerlo a tironcitos Una vez caiga dejamos que vaya un poco para el fondo Y lo traemos a tirones Como pueden ver el color es un color natural Es un color lobina Podemos saber que resultado nos da señores A darle Por aquel lado anda el compa Salvador Haciendo un cambio de arreglo, de señuelo A ver que tal nos va Hay que dejar que caiga, mira está cayendo Ahí ya cayó Voy a traerlo a tironcitos Vamos a atentrar un poco la línea Y darle movimientos de puntera Dejamos que caiga un poco más Y le damos otro movimiento de puntera Pensamos la línea Pues de nada cuenta señores No hubo éxito Entonces hay que modificar Vamos a poner un net rig Aquí ya montamos el net rig Igual seguimos con las técnicas finas Ya si sacamos con este arreglo Vamos a cambiar a otro tipo de técnicas Que no son finas A ver, a ver que roba A ver como nos da Porque está complicada la mañana Esta arreglo igual Hay que dejar que se vaya hacia el fondo Esto es un arreglo de fondo Una vez llegaste el fondo Pensamos la línea Y le damos toques de puntera Para que venga haciendo su dragado O sus brinquitos allá abajo en el fondo Es lo que llama la atención De las lobinas Igual es un arreglo de paciencia Este No es como usar un curricán Un spinnerbait Una cucharita Que se tiran y se recogen En la mayoría de los casos Entonces hay que tener un poco De paciencia Allí anda el Compa Salvador Echandole ganitas también Y allá se nos quedó El Compa Ramqui Bueno Primer tirónada Vamos a seguirle intentando Señores Tira por otro lado ahora Si traigo una Me sintió señores Pensé que no le había dado Esta chiquilla Ahí está Lo voy a bajar Para Como ven Buscan las piedras Buscan la estructura Cuando uno las captura Es por eso Lo interesante De la pesca de la lobina Es un pez que Que pelea bastante Ah cabrón Miren esta lobina Alcanzan a ver Pero mira por este lado Esta tuerta Es una lobinita tuerta Algún mal enganche Y la dejó sin ojo Ahí está Miren Embocadísima O sea Es engancharla Para soltarla Aquí está Miren Setaman TRD En arreglo NetRig Está gordita Ahí está Curioso La tuertita Vamos a soltarla Ahí se va Miren 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está en la caída! ¡Ahí viene! ¡Simon! ¡Ahí está en la caída! ¡Ahí está! 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 ¡Vamos a regresarla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!